Ni un pasaneras, 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 ni un pasaneras. Nuestras vidas y eso es lo que vamos a seguir defendiendo. No es esta la última agresión que tenemos por desgracia de lo que nos gustaría. Esta misma mañana discurso de odio de forma que convocamos aquí las concentraciones cada vez que tanto ni un paso atrás nos van a tener siempre. Gracias por ver el video. Tenemos más agresiones de este tipo. Veníamos ahora caminando hacia acá y justo en el parque de las estaciones nos seguían al grito de Viva España. Esto es lo que pasa cuando lanzas discurso del odio en contra de las personas LGTBI, cuando pones campañas lanzando a las personas LGTBI a una basura y enfrentas eso a lo que es ser español. Por lo tanto, este es el resultado de ese caldo de cultivo que son los discursos del odio.